bien hola bienvenidos a mi canal de youtube y estamos aquí en super mario 4 jugadores lo que vamos a hacer ahora pues este es un juego que no es que salió mucho de hecho sigue siendo beta pero lo seguiré de nuevo en este canal bueno lo que vamos a hacer va a ser ir a modo extra y vencer a los jefes voy a ir a modo stars porque aquí se puede elegir el jefe que tú quieras y aquí no o sea simplemente te dan te dan clonológicamente los jefes acá puedes elegir que quieras bueno empezamos aquí este vídeo no va a ser muy largo simplemente voy a hacer un par de jefes y si este vídeo tiene el apoyo que se merece pues no se quiere subiendo no son pocos jefes lo malo de los jefes es que son algo corto o sea puede ser algo chulo y si bueno siéntense denle like y suscribanse y esas cosas ok este esta fácil bueno casi todo lo que hay que saber como vencerlos y eso es lo que lo digo perdón no lo dije pero este jefe ya los había enfrentado nomas ya los había jugado o sea es que si se lo hubiera ganado nomas ya los chicos estapinilla es jugando a ver pero no se usó yo espero que ya lo tengo que hacer se que los jefes ya no es de la rsond ja ya que le quitó un poco de acción lo chico jefe derrotado a ver ahora falta la chica culpa esta Ahora faltan los copas de abajo, que los copas de aquí están de abajo Y bueno, ya pensé a todos Aquí te dan un montón de humo, así que es como más fácil de derrotar a los jefes ¿Veis? Aquí están Perfecto Aquí tiran pelotas Y bueno, rayos que vienen que tiraban los copanicos Vamos a ver No me falta batería, no me falta batería Esa pelota sigue vivo, me va a venir Bien Aquí se van a vencer un par de jefes, no voy a vencer muchos Así que este video va a ser algo corto Siguiente jefrecito Este... Este es otro Iba a decir, bueno, este jefe O sea, perdón, este Koopalik está basado en... En Beethoven No sé por qué La verdad es que no sé por qué Creo que es por el peinado o por su nombre Pero bueno No es difícil De hecho no es tan fácil Siguiente Este es el más fuerte De hecho De hecho Creo que tiraban fuego O sea, sé que tiran fuego De hecho Lo veis Pero... Me han aspirado que literalmente Tiran llamas Algo así Ahora no lo vieron porque lo... Es rápido pero... Tira... Tira llamas Tira llamas Pero bien Siguiente jefe Y este es el último Koopalik así que... Guau 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 Este virdo tira huevos, como podéis ver, y hay que agarrar los huevos y tirarse Es difícil, son tres golpes, pero... Un dato curioso, virdo, que es esta cosa rosa que están viendo en pantalla, no cree que esté tirando ya lo vencía No cree que está tirando sus hijos ¿Hijos? O sea, porque son huevos, los está tirando y esas cosas, ¿no creen que está tirando a sus hijos? Por Dios, qué conspiración más enorme acabo de inventarme, pero bueno Bueno, siguiente virdo, este está un poquito más difícil, ya que, aparte de tirar los icónicos huevos, tiran fuego No lo van a ver ahora, seguramente, sí, lo van a ver, seguramente Ahora, sí, ¿veis? O sea, hay que esperar un poco para que tire huevos extremadamente, ¿veis? Tiro, son tres golpes, como el virdo antes Bueno, no fue tan difícil Yo, a veces, a veces practiquenme enciendo a estos jefes Y creenme que, que no es que me costó un montón, pero bueno, me costó Este es el más difícil, es que hay que, este solo tira fuego, ¿ves? Porque hay que agarrar esta pelota Y, miren, y lanzársela abierto Tres veces, bueno, ya lo vencí Bueno, voy a hacer dos jefes más y termino el video Perdón si es muy corto, solamente quería mostrarles un poco A ver si les gusta que siga subiendo este modo de All Stars, de los jefes Y venciéndonos a todos Y luego, tal vez sube, no sé, tal vez crea niveles Y lo juegue para que los vean y esas cosas Bueno, este, que son de rinocerantes, no es tan difícil Es simplemente ponerse acá abajo Y lanzar, y pegarles Y tiran fuego, ¿ves? No es difícil, pero, ahí Ahora, voy a aparecer el último cofre que voy a subir en este video Y va a ser el Rayboon Este que, este buon pobrecito que está ahí, asustando Lo que hay que hacer, ¿vale? Para explicarles un poco lo que va a haber Ahora va a aparecer un buon gigante, ¿vale? Y ese buon Hay unos pinches en el costado de la pantalla O sea, de hecho, ahí ya ven Bueno, ahí está el buon Y ven, estos pinches que están cayendo ahí arriba Caen al buon y se transforman mucho Ahora hay que matarlos a todos Así que suena Recuerdo que estuve media hora Tratando de matar a todos estos buons Tratando de ser al jefe Y nunca supe cómo ganarles Como tuve mucho tiempo Pero bueno, muy difícil Simplemente tenés que tener bastante asuntos, ¿eh? Bueno, creo que voy a terminarlo ahora A ver, a ver si me dan ganas de pelar contra otro jefe No, mejor, ¿saben qué? Voy a pelar contra este Que es este que acá Este es el ratón Mouser No sé si se llama Mouser Y que... Bueno, no, lanza bombas Ay, mierda No habéis visto nada Bueno, lo que hace es lanzar bombas Y lo que hay que hacer es tirarlas a él mismo No es difícil Son tres golpes Pero, oye De hecho, yo recuerdo que estaba más difícil Creo que eran como unos, no sé cuantos Bueno No, no sé Bueno Espero que les haya gustado este video Suscríbanse Denle like Y comenten Y bueno La próxima seguiremos Hasta luego Bye